Bienvenidos a SaxoPrint. Para proyectos muy especiales, los libros con tapa dura de SaxoPrint le ofrecen un producto de impresión sumamente robusto y versátil. Para la práctica cabezada puede elegir entre cuatro colores diferentes y las guardas están disponibles en tres refinadas variantes. Nuestros libros con tapa dura, provistos de una cubierta laminada, tapas sólidas y una encuadernación encolada de alta calidad le harán servicio durante mucho tiempo. Diferentes formatos y materiales a elegir. Con lomo recto o redondo a elegir. Cabezada en blanco, rojo, azul o negro. Guardas en tres refinadas variantes. Ideal para libros de divulgación, informes anuales o agendas. Confíe también usted en SaxoPrint. Hoy se imprime online.